Padrísimo Un aplauso para Rigby y Mordekar ¡Sí! ¡Fuera! ¡Rápido, rápido! ¡Eso! ¡Hola, hola, hola! ¡Amigo, ya! ¡Esto es para los trabajadores que son tratados como basura! ¡Eso sí que es fabuloso! Del espacio le llegó algo muy especial Y lo aclapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes él cambió y ahora es 20 Y si lo ves, prepárate, pues que sorprenderá En el extraterrestre él se convertirá Y en un segundo de su forma cambiará es 20 ¡Oye, somos muy buenos! Y cualquier caso resolverá Vense alma en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y ver los rupianes se nos salvará ¡Ven 10! ¡Ven 10! ¡Ven 10! Gracias.